La guerra llama a las puertas de Inés. Este pacífico planeta minero del Sistema 4 se encuentra rodeado por la Armada Dawn. El General Keck, Jefe Supremo de las Fuerzas Alpha, quiere dirigir un mensaje a la población. ¡Leales Silianos! La batalla que se avecina será dura, pero contáis con las lecciones almas. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vienen! ¡Rápido, monta! ¡Avisa a Cerdy! ¡Yo me encargo del escudo! ¡Nos atacan los dos! ¡Vamos, vamos! ¡Escudo activado! ¡Escudo desactivado! Su cuenta con Optima es inferior a 350 créditos. Su suministro eléctrico ha sido interrumpido. ¡No puede ser! Disculpen las molestias. ¡A por ellos! ¡Volvedo adentro! ¡Volvedo adentro! ¡No! ¡No! ¡Por el marco de 4! ¡Volvedo a la mano! ¡Los milenios! ¡Volvedo! ¡Folvedo! ¡Volvedo! ¡Folvedo! ¡Volvedo! ¡Folvedo! ¡Folvedo! ¡Volvedo! 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 ¡No lo perdono! Quedaos escondidos, chicos. ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Jave! ¡Ale, aguánta, ¡Ale! ¡Ya voy! ¡Liberate tu suave, Jade! ¡Yo le distrairé! ¡Yo le diré! ¡Yo le distraí! ¿Dios, sooner omey-la? ¡Dile! ¡Un Shaki super ataque! ¡Por eso! ¡Pare! 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 ¡Pare Con esto podremos pagar el arreglo del deslizador. ¡Ja, ja, ja! Segundo, ¿puedes escanearme esto? Muy bien, Jade. Una perla de aramis. Bravísimo, Jade, pero cuidado. Te he hecho un chequeo tras la pelea y he visto que algo raro se ha introducido en tu psicocarma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Aquí en Illys la guerra vuelve a mostrar su peor rostro, golpeando a la población civil. Por suerte, nuestras fuerzas de élite han vuelto a llegar en el momento justo, emitiendo en directo desde el refugio del Faro Sur. En este lugar, algunos niños cuyos padres han sido capturados por Rostón han encontrado cobijo gracias al desvelo de dos valientes ilianos. Señorita, unas palabras, por favor. Yo... Bueno, muchachos, no es que hayáis sido rápidos como una centella, ¿eh? Seguid así, y la próxima vez no quedará nada que salvar. Corten. Eh, oye, tranquilo, no arrugues tanto el hocico. Bien, chicos, ya está. Vámonos. Gracias, Cerdy. Si no fuera por ti, yo... ¡Jade! ¡Jade! ¡Por Dios, rápido el suelo! ¡Jade! 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 ¡Jade está bien! ¡Se está despertando! ¡Jade! ¿Cómo te sientes, tesoro? Estoy bien, Cerdy. Estoy bien. ¿Aún no hay energía? No. Y sin escudo somos un blanco perfecto para cualquier vorax de esta zona. ¡Oh, qué pesimista! Vuestro fiel servidor, Secundo, ha encontrado la solución al tuo probleme. ¡Emi! Secundo, estamos en un buen apuro. Sin escudo, ni deslizador. Optima nos ha cortado la corriente. La cuenta está vacía. ¿Créditos? ¿Quieres créditos? Acude a Secundo, mi Abela. Escucha. La directora del Centro Científico quiere reunir una colección con todos los animales del planeta. Te pagará un buen dinero si le mandas fotos de animalitos. Esa bestia, por ejemplo. Hazle una foto y venga, ¡molto dinero! Hasta a tu perro les interesa. Otro de tus famosos partos cerebrales, Secundo. Voy a tener que revisarte los circuitos. ¿Cómo se te ocurren esas bobadas? Estamos en medio de una guerra, hijo. No entiendes nada, tocino con patas. El control de las especies es molto importante. Jade, tú recupera la cámara y ya veremos si Secundo tiene tallarines en el procesador. ¡Chao! He encontrado tu cámara, Jade. La he puesto ahí. ¡Cámara preparada! ¡Ahora está en tus manos, Jade! Los dons han atacado el Faro Sur. Les ofrecemos el relato en exclusiva. Aquí en Iris la guerra puede mostrar su peor. Lo golpeando a la población civil. Con suerte nuestras fuerzas de élite han vuelto a llegar en el momento justo. Emitiendo en directo desde el refugio del Faro Sur. En este lugar algunos niños y sus padres han sido capturados por los dons. Han encontrado conmigo gracias al desvelo de todos los clientes. Hola, Jade. Queremos hacer un inventario de todas las especies animales de este planeta. Buena suerte. Cuando tengas ocho fotos, puedes descargar un zoom digital. ...alistarlos en las secciones alfa para ganar esta guerra. Los dons nos van a coger a todos. ¡Vamos a morir! Tranquilos. Aquí en el Faro estáis a salvo. Digitalización completada. ...a un hermano, a un hijo. Ya es suficiente. Luchad. Anistad en la sección de Santa y juntos vencederos. Venid con nosotros y saborearéis la piel de ti. Presentaos ante el ejército lineado. ¡Condeirán hasta nosotros! ¡Os llevarán a la gloria! De momento se mantienen a distancia. Pero tenemos que reactivar el escudo. Un armadillo. Ya no se ven muchos. ...a un armadillo. Un par de instantáneas más, Jade. Reportajes, Jade. Mdys de misión en espera. Gracias otra vez, Jade. Ok, Jade. Voy a transferir el dinero a esos malandrines de la compañía óptima. ¡Electricidad restaurada! Gracias por elegir la compañía óptima. Escudo activado. ¡Buen trabajo, Jade! Voy a comprobar que todo funciona. ¡Baja aquí, Jade! ¡Hay una misión para ti! Reportajes, Jade. Mdys de misión en espera. ¡Astón que enfocamos en espera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Te lo guardo! ¡Bien hecho, Zahade! ¡Vaya, vaya! ¡Perfecto! ¡Se han cargado las baterías! ¿Eres tú, Zahade? Acabamos de recibir un M-disc. Quizás sea otro encargo para reportajes Zahade y CIA. ¡Si puedes leerlo tú! A ver si yo consigo ajustar este maldito decodificador. ¡No quiere hacerme caso! ¡Ya está! ¡A la espalda, bueno! ¡A un hermano! ¡Perfecto! ¡Lo guardaré! ¡Perfecto! ¡Lo guardaré! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! Hasta pronto. Bien, voy contigo, pero no pienso despegarme de ti. Te guste o no te guste. Segundo, comprueba este ordenador. Deberías echar un vistazo, Jade. Yo voy a ver si consigo que ese maldito deslizador se ponga en marcha. Si no fueras por mí, este lugar se caería. ¡Funciona! Volvemos a estar conectados con el mundo exterior. ¡Suscríbete al canal! ¿Y bien, doctor? ¿El diagnóstico? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Oh oh! El deslizador tiene algo de tos Aguantará hasta el taller mamago Allí tienen lo que necesitamos Ya está, finito, caput, muerto Maldita bañera Sí, el taller está solo a 300 metros Cuando tu buga no rula, hermano El taller mamago siempre a mano ¡Eh, tío! ¿Cuál es el problema? Mire delante y te revolcaré hasta el taller mamago ¡Eh, funciona! Sí, para tomar el pelo a los clientes ¡Salgamos de esta lata de sardinas, joder! Sí, aquí dentro empieza a oler a bacon ahumado ¡Mira eso, Jade! Un meteorito Doms nos ha abierto una claraboya nueva allá arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Jade! ¡Ten más cuidado! ¡Vas a matarte si corres de esa forma! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Sam! ¡Un turbomotor para instalar! ¡Un turbomotor marchando! ¡Analiza escáner completado! ¡Un meca impulsor aumenta en una llave el indicador de energía de tu vehículo Tenemos que echar dinero a la hucha ¡La radio dice que va a haber otro ataque! ¡Que no te cojan desprevenida! ¡N?? ¡ ¡Vamos! ¡Losania! ¡ natomiast! ¡Un turbomotor! ¡Ten más cuidado! ¡ ¡Alerta máxima! ¡Alerta máxima! ¡Subir Scoobers! ¡Los Dumpf! ¡Nos atacan! ¡Señar todas las malas! ¡Está atacando a los pescadores, Jade! ¡Detene! ¡No quieras abrazar tu estado! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Vamos! ¡Ajajaja! ¡Tranquilo, Coruguita! ¡Bienes! ¡Sí, señor! ¡Mira, Perdi! ¡Otra Perla! ¡Nos vendrá tiempo si tenemos que volver al taller mamá! ¡Mira, P.Otra Perla! ¡Vamos! abuel ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¡Buen trabajo, Jade! ¡Adiós, Jade! ¡Hasta pronto! ¡Buen trabajo, Jade! 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 Saludos, señorita Zabe. Mi jefe, el señor de Castellac, al igual que todos los habitantes de Illys, quiere ver el final de esta guerra. Las secciones alfa aseguran que están obligando a retroceder a los domes, pero nos ocultan la verdad. Los monstruos domes ya han invadido hasta el último rincón de nuestro planeta. Aquí en la mina, en el fondo de este pozo, se han divisado dos especímenes. Si no avisamos a la población, se multiplicarán sin que podamos detenernos. El señor de Castellac está dispuesto a pagar una suma muy elevada por una imagen en la que se ve a una pareja de esos monstruos. Es una misión muy peligrosa. Si no la acepta, lo comprenderemos. Los domes no son muy amigos míos. Dígale a su jefe que tendrá esas fotos. Los traidores de la red Iris han aterrizado en algún punto de Illys. Se busca colaboración ciudadana. Se recompensará toda información. ¡ cristian! ¡Ah! Gracias por ver el video Recuerde que el señor de Castelag Quiere al macho y a la hembra juntos En la misma imagen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale De momento no tengo hambre Le conseguiremos sus bichejos Zade, ven aquí, ¿quieres? Tengo que explicarte algo importante Creo que es una ocasión estupenda para enseñarte mi último invento He trabajado dos años en el más estricto secreto El premio a la labor de toda una vida Asómbrate ante mis botas, cohete Funcionan con biocarburante casero ¿Ves? El depósito de metano presurizado Aquí en la suela están los turboreactores Para encenderlos solo tienes que contraer los músculos abdominales Es el transporte del futuro En cuanto me des la señal, jade Jerónimo Y así es como funciona Guay Si quieres otra demostración No tienes más que decírmelo Guau ¿Por qué no me habías enseñado eso? Aún tengo que perfeccionar algunos detalles No cambies nada Son... Muy bien, jade Mira, jade Ahí está el mapa Saca una foto Es el momento de poner a prueba el analiza escáner Una foto magnífica, jade Cuando tú me digas, jade Dime cuándo, jade Ahora ¿Te das pie? Ah, tus botas cohete las hacen salir de sus agujeros Sí, pero ten cuidado Las palestas se vuelven peligrosas ¡Ah! 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 Un cristal de esencia. Voy a transferirlo al banco prestísimo. Pagan un montón de créditos por cada cristal. ¡Bravo! ¡A mí no hay para peyotas! ¡Gracias por ver el video! ¡Echa un vistazo a esto! Gracias, Jade. Es injusto despreciar a las moscas. ¡Vamos! 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 Ya has acabado el carrete! ¡Bravo, Jade! Voy a enviarte el zoom. Y te recargaré la película. ¡Vamos! Los grandes son mutantes. Ten cuidado. Cróchex… No se te ocurra acercarte a ellos. ¡Magnífico! ¡Vive cuando, Jave! 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 ¡Vive cuando, Jave!